¡Suscríbete al canal! Y que mega usar, eso y mucho más en este video ¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Antes de comenzar con el video, quiero aclarar que todo lo que voy a decir a continuación Son para las personas que tienen o no tienen tickets Si querés saber cómo conseguir el ticket del Pokémon GO Fest a mitad de precio Quédate hasta el final que te voy a enseñar cómo hacerlo Y empezamos con las primeras dos horas De 10 a 12 de mediodía me tomé la libertad de tomar el meta de los Pokémon que salen en estas dos horitas Y el primero que les voy a decir es Scyzor Scyzor nos va a servir para evolucionarlo a Scyzor Y posteriormente Mega evolucionarlo a Mega Scyzor Que nos va a servir tanto para PVP como para PVE Pincer también es un muy buen Pokémon destacado Porque en un futuro va a tener su Mega que nos va a servir para PVE Quise agregar a Hitmontop acá porque es un Pokémon que nos puede servir en alguna Liga Super Remix Alguna de esas medias raras Pero puede llegar a ser, además de que es un spawn bastante raro también Medichamp es un excelente Pokémon Monju ya le hice un video de la hora destacada Que si lo quieren ver ahí se los voy a dejar Es top, top, top meta de PVP en Liga Super Y en un futuro también va a tener la Mega evolucion Y por último Carrablas Que Carrablas no solo tiene un Shiny hermoso También nos va a servir para la Liga Super y la Liga Ultra En la siguiente hora de 12 a 14 vamos a tener a Machop Que nos va a servir para todas las Ligas Liga Super, Ultra y Master también para PVP Para PVE, perdón Así que aprovechen para conseguir esos Caramelos XL Quise destacar también a este Pokémon Lo cual es Numel que Numel Más allá de que no sea un muy buen Pokémon Va a tener Mega en un futuro Y también nos va a servir para capturar a Ditto Si tienen esa misión de Ditto que tienen ahí guardada hace un montón de tiempo Y todavía no atraparon a Ditto Es el momento Rampardos también es un excelente Pokémon atacante tipo Roca Que nos va a servir para PVE Y por último tenemos a Escadril Que nos va a servir tanto para PVP como para PVE Es uno de los mejores atacantes tipo Tierra En las siguientes horas de 14 a 16 vamos a tener spawneando a Electabuse Que Electabuse también nos va a servir para evolucionarlo a Electivari Es un muy buen Pokémon atacante tipo eléctrico para PVE Y también sirve para una que otra copa en PVP Electric evoluciona a Magnetric Y de ahí Mega evoluciona a Mega Magnetric Que nos sirve también para PVE Y quizás para alguna copa temática pero muy específico para alguna liga de PVP Pero como atacante tipo eléctrico en PVE es hermoso Jinx también es un muy buen Pokémon Ya que no spawnea salvaje de forma normal Así que aprovechen a tener todos esos caramelos de Jinx Que necesiten para poder tener un Luxray bueno Que tiene que ser oscuro para que destaque mayormente en PVP Aunque el Luxray común también puede llegar a sorprender un poquito Pero el objetivo del Luxray es simplemente PVP Combi que además de la cantidad inmensa de polvos que nos da Tiene un Shiny precioso y también puede servir para PVP Joltik es un Pokémon hermoso para PVP Ya sea para la Liga Super o la Liga Ultra Así que aprovechen a farmear también Joltik si no tienen Y por último Stunfix de Unova Que no solamente sirve para PVP Sino que también sirve para los caramelos para el Stunfix de Galar Que ese es un crack en PVP Tanto Liga Super o Liga Ultra Y por último las últimas dos horitas Vamos a ver que van a spawnear Volvasore Que bueno Volvasore ya sabemos que es un crack en PVP Y crack en PVE Eso si tiene que tener ataque Legacy Si pueden atrapar un Volvasore de buenos IVs para PVP Y guardárselo para algún futuro en un evento Poder aprender que aprenda Pranta Feroz Muchísimo mejor Si no bueno evolucionenlo y después gasten un MT Elite Volvasore gran Pokémon para PVP y para PVE También Clefairy está destacada en estas últimas dos horitas Ya que Clefairy en la Liga de 2500 La Liga Ultra es una crack Chancey también estaría saliendo en estas últimas dos horitas Y es un excelente Pokémon para defender gimnasios Ya que cuenta con muchísima muchísima vida Y también puede servir para alguna Copa Remix Alguna de esas pero no la usen porque es un asco Me refiero a que es asquerosamente Tank Tangle también es un muy buen Pokémon tipo planta Y su evolución Tangle es excelente Ya sea para la Liga Super o la Liga Ultra Tanto para PVP no sirve pero puede llegar a ser Chicorita también es un excelente Pokémon Ya sea para la Liga Super o la Liga Ultra Freelish también es un muy buen Pokémon para Liga Super y para Liga Ultra Swirlish también lo tuve que agregar en este sentido Porque también puede llegar a ser Ditto Y por último y no menos importante Screlp Screlp es un muy buen Pokémon ya que evoluciona a Dragale Que Dragale es un Pokémon tipo Veneno Dragón Y bueno sirve para Liga Super y Liga Ultra Está muy muy bueno Aprovechen Ahora vamos a hablar un poco de las incursiones Que me conviene raidear en estas 8 horas de evento Me conviene raidear Feromosa Me conviene raidear Boost Wall Me conviene raidear Circuitry Me conviene raidear Nihilego Vamos a ver Yo les aconsejaría que raideen la mayor cantidad que puedan de Boost Wall Sinceramente ya que Feromosa Si bien es un muy buen atacante tipo bicho Es demasiado flan Es una onda de Oxys de ataque Es muy flan Pega mucho pero no resiste absolutamente nada Así que no sería la mejor opción Mi consejo es que simplemente lo registren O atrapen 1 o 2 y ya está Boost Wall es un excelente Pokémon para raidear Ya que es un crack en Liga Super, Liga Ultra y Liga Master Es un crack Lo único que si tienen que tener en cuenta Es que los Boost Wall que van a salir de esa raid Nos van a servir para la Liga de 1500 Ya que se pasa de CP Pero para Ligas Ultra y la Liga Master 10 de 10 Así que mi consejo es que raideen la mayor cantidad que puedan O depende a sus necesidades también Si simplemente lo quieren registrar y ya Hagan eso Pero yo en lo personal voy a raidear varios, varios Boost Wall El siguiente es Circuitry Que Circuitry es un muy buen Pokémon tipo eléctrico Y nos va a servir más que nada para PvE No tanto para PvE Ya que no aguanta demasiado Aunque no deja de ser un muy buen atacante Aprovechen a raidear también Circuitry Que es un muy buen Pokémon tipo eléctrico Nihilego también es un muy buen Pokémon para PvE Pero ya estuvo saliendo en el Go Fest de junio Así que si no tuvieron la chance de atraparlo ahí Atrapen algunos ahora Pero no se maten porque tampoco es la gran cosa este Pokémon Sinceramente Yo creo que de los 4 Ultra Ents que va a haber mañana Simplemente el único que más me llama la atención es Circuitry o Boost Wall Los otros dos es para registrar y ya En lo personal Y si quieren ir un poquito más allá Y quieren gastar pases porque sí Pueden hacer raides de Snorlax Que puede ser bueno para Liga Super y Liga Ultra Salamance también es un muy buen Pokémon para PvE Si no tuvieron la oportunidad de jugar el Community Day en su momento Es un buen momento para atrapar uno también Aunque no es recomendable Obviamente estando las Ultra Ents Druidrigon también es muy buen Pokémon para la Copa Amor La Love Cup Es bastante bastante destacable Pero más allá de eso no tanto Y por último Axiou Que si no tuvieron la suerte de haberlo sacado en el Go Fest anterior de junio Es el momento para sacarlo si así lo desean Aunque va a tener Community Day en un futuro Yo no aconsejaría raiderlo sinceramente Concéntrense en los 4 Ultra Ents O en Boost Wall y Circuitry y ya Y ahora ¿Qué megas usamos para potenciar la cantidad de caramelos que queremos obtener en este evento? Para la hora de Fromosa y la de Boost Wall vamos a usar a Vidril, a Scizor o a Mega Lopuni Para la hora de Circuitry vamos a usar a Mega Ampharos o Mega Magnetrix Y para la hora de Nihilego vamos a usar a Mega Vidril, Mega Aerodactyl o Mega Gengar No solamente con esto vamos a potenciar el spawn que va a salir en cada hábitat Sino que también va a potenciar a los Ultra Ents que vamos a capturar Si llegaste hasta esta parte del video Muchísimas, muchísimas gracias Y ahora viene lo chido Porque ahora vienen las cositas que son premium Paga Si sos una de esas personas que ya compró el ticket en junio Actualmente vas a tener este evento totalmente pago Pero si no lo tenés pago Desde junio vas a tener que pagar 11 dólares Para que esto sea muchísimo más barato y económico Podés preguntarle a algún amigo tuyo O alguien que lo haya comprado anteriormente Y esa persona va a poder regalarte un ticket a mitad de precio Básicamente les va a salir 5 dólares el ticket Así que pueden de esa forma conseguir el ticket muchísimo más barato Y aprovechar todos estos bonus extra que vamos a tener las personas Que tenemos el ticket A partir de las 10 de la mañana para las personas que tengan ticket Van a poder cambiar de forma a Shining De Shining normal a Shining cielo y viceversa Vamos a tener también 9 pases de incursión gratuitos Que van a ser todos presenciales Los inciensos van a durar 2 horas Así que el mejor consejo que les puedo dar para aprovechar al máximo El incienso es que caminen en línea recta O simplemente caminen en un círculo gigante alrededor Para que el GPS no se vuelva loco Y el spawn sea aún mayor Esto funciona mucho para gente que no tenga poke paradas cerca O tenga muy poquitas poke paradas El incienso les va a ayudar un montón Y de estos inciensos van a salir Pokemon como Unounce Que debuta la letra N y la letra X Que todos pueden salir Shining Sale también Tropius Sale Panzei, sale Torkoal, sale Panzer, sale Pampur Y sale Mime de Galar Así que aproveche que todos estos Pokemon Salvo los Unounce que salen por todo el mundo Son regionales Vamos a tener un bonus de 5000 de experiencia por incursión Así que es muy aconsejable tirar huevito suerte Para poder sumar muchísima experiencia más rápido Sacar 5 instantáneas para que aparezcan Pokemon Y poder subir la medallita de Instant Go O algo así se llamaba Sinceramente no me acuerdo No le doy mucha bola a las medallas Y también vamos a tener una triple experiencia por girar fotodiscos Aprovechen a girar todos esos fotodiscos que no tengan girados Y bueno gente eso sería todo por el videito de hoy Espero que les haya servido estos tips Perdonen el ruido que justo acá hay una escuela Espero que les haya servido Espero que les haya gustado Ya saben que un like se agradece Una compartida muchísimo más Suscríbanse a este canal si no lo están Para no perderse ninguno de los videos Y que me ayudaran a mi un montón Y nos estaremos viendo mañana en el GoFest Si van a Parque Rivadavia Nos vemos Bye